Buenas tardes, este es un breve informativo de noticias doce. El Consejo Supremo Electoral presenta boleta electoral para los comicios generales dos mil 2021. Diputados aprueban dos préstamos con un monto de 114 millones 585 dólares destinados para la atención médica, reducir los casos de COVID-19 y la construcción de nuevos hospitales. Centroamérica Unida es más atractiva para el comercio mundial, según Roger Guevara Mena, ex embajador de Nicaragua. El informe de la Cepal y la Organización Panamericana de la Salud refleja la falta de prioridad política para la salud y concluyen que sin salud no habría recuperación económica sostenible. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. La Atención Panamericana de la Salud IPNAM Centroam corrode